El Grupo de Investigación en Genética Humana de la Universidad de La Sabana en compañía de Colciencias y la Fundación Operación Sonrisa Colombia, a través de diversos proyectos como el estudio de la fisura labiopalatina, han orientado sus esfuerzos a la comprensión y tratamiento de esta enfermedad. La Fundación Operación Sonrisa Colombia es parte de Operation Smile, una organización mundial que hace presencia en 29 países. En Colombia, esta reconocida Fundación enfoca sus esfuerzos en fortalecer los programas y el tratamiento integral de los pacientes con fisura de labio y paladar. Desde la Fundación, en el año 1994, se han convocado a profesionales de la salud, a la comunidad y al sector público y privado para que de una manera conjunta contribuyan a la atención de los niños y sus familias, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y favorecer su inclusión a la sociedad. Adicionalmente, la Fundación ha liderado un modelo de atención novedoso e integral, en donde la multidisciplinariedad es el pilar fundamental para la consecución de sus logros y éxitos. En la Fundación se han tenido más de 12.000 pacientes, se han realizado más de 480 jornadas nacionales, más de 22.700 cirugías y más de 250.000 consultas, lo que deja en evidencia la experiencia y excelencia del equipo multidisciplinario que atiende a todos los pacientes, con el fin de brindarles la mejor atención disponible en nuestro país. ¿Qué es la fisura labiopalatina? La fisura labiopalatina, comúnmente llamada labio leporino y paladar hendido, es una condición en la cual existe un fallo en el cierre de los tejidos del labio y paladar durante el desarrollo embrionario. Un bebé puede cruzar con paladar hendido, labio leporino o ambos. ¿Qué tipos de fisura existe? Cuando afectan solamente el labio, el paladar o ambas estructuras y según su lateralidad pueden ser unilaterales o bilaterales. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en no sindrómicas y sindrómicas. Los no sindrómicos son aquellos pacientes que presentan fisura del labio y o del paladar, pero que no presentan ninguna otra alteración en algún órgano o tejido. Los síndrómicos son aquellos pacientes que aparte de la fisura orofacial, también presentan entidades compatibles con síndromes genéticos. Epidemiología. La fisura labiopalatina es la segunda malformación congénita más frecuente en el mundo. En Colombia, mil niños nacen con esta malformación cada año. Causas. Se presenta durante la cuarta y séptima semana del embarazo, cuando se da el desarrollo del labio y el paladar. Durante este periodo, no se logra la fusión adecuada de los tejidos de la cara y boca. Los investigadores consideran que la mayoría de los casos de fisura labiopalatina se deben a factores genéticos heredados por el padre, la madre o ambos y puede estar asociado a factores ambientales. Factores de riesgo. Conozcamos los factores que pueden aumentar la probabilidad de que un bebé curse esta condición. Sexo masculino. Los hombres tienen un riesgo dos veces mayor que las mujeres de presentar fisura de labio con o sin fisura de paladar. La exposición a sustancias tañinas durante el embarazo, como cigarrillo, consumo de alcohol o ciertos medicamentos. Antecedentes familiares. Si uno de los padres es portador de la fisura labiopalatina, el riesgo de que sus hijos cursen con esta es aproximadamente del 3%. Y si ambos padres son sanos y tienen un hijo con fisura, el riesgo es de un 5%. Diagnóstico. El diagnóstico se podría realizar durante el embarazo mediante una ecografía obstétrica. El diagnóstico definitivo se realizará con un examen detallado del recién nacido. Cuando se realiza el diagnóstico de esta enfermedad, es necesario que el bebé sea valorado por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud. Hay que tener en cuenta la historia médica completa y detallada del paciente y su familia. Además, un examen físico y exámenes de laboratorio son claves para iniciar el abordaje de cada paciente. ¿Cómo se trata la fisura? Hay que tener en cuenta que el tratamiento para esta enfermedad debe ser un manejo multidisciplinario que debe iniciarse lo antes posible, idealmente desde el embarazo. Durante el tratamiento se deben asegurar los procesos de inclusión social y rehabilitación en habilidades físicas, emocionales, sociales y comunicativas. El plan de tratamiento dependerá de las estructuras afectadas, también dependiendo las condiciones específicas de cada paciente. Equipo profesional. Cirujano plástico. Es el médico especialista encargado de realizar un diagnóstico anatómico de las estructuras afectadas y plantear un manejo quirúrgico. El plan de tratamiento dependerá de las estructuras afectadas. Cirugía de labio. Lo ideal es realizarla entre el cuarto y sexto mes de vida. Cirugía de paladar. Lo ideal es realizar esta cirugía entre los 12 y los 15 meses de vida. Injertos alveolares. Ideal es realizarla entre los 7 y 12 años, durante el proceso de dentición níxta, en casos que exista compromiso del hueso maxilar. Cirugía reconstructiva de la nariz. Cuando finaliza el crecimiento de los huesos y tejidos blandos de la cara, en algunos pacientes es necesario corregir algunas deformidades residuales en la nariz. Esta cirugía se realiza después de los 18 años. Anestesiólogos. Es el médico especialista encargado de valorar a todos los pacientes que requieren anestesia para una cirugía. Enfermería. La labor de los profesionales de enfermería está encaminada al cuidado del paciente en todo el proceso. Brindan apoyo al cuerpo médico en el manejo del paciente. Fonoaudiología. Se encargan de la optimización y rehabilitación de los procesos de comunicación. Genética. En la consulta de genética, el médico especialista es el encargado de evaluar al paciente con el fin de ayudar a la comprensión del origen y el porqué de la fisura del labio y paladar. Nutrición. Los nutricionistas son los especialistas expertos en alimentación. Acompañan los pacientes durante su desarrollo, vigilando su estado físico y nutricional. Odontología. Esta área está encargada de cuidado y salud oral de los pacientes. Ortodoncia. Encargados de mejorar la estructura de la cavidad oral y su funcionalidad. Otorrinolaringología. Los médicos otorrinos son especialistas en enfermedades y alteraciones del oído, nariz, garganta y estructuras relacionadas de la cabeza y del cuello. Pediatría. Los pediatras son los encargados de monitorear y acompañar al paciente durante su desarrollo físico y mental. Brindan asistencia médica integral en el proceso de diagnóstico y tratamiento de la fisura labio-palatina. Psicología. Los psicólogos son profesionales especialistas en la salud mental. Orientan y asesoran el proceso de comprensión de la condición médica, sus características y el impacto emocional que se puede generar. Brindan especial acompañamiento a pacientes y sus familias. Trabajo social. Se enfocan en la prevención y atención de dificultades y o carencias sociales de los pacientes. Crean una red de apoyo para las familias. La Fundación Operación Sonrisa se compromete con los pacientes y sus familiares en diseñar y ejecutar el plan de tratamiento y rehabilitación adecuado para cada paciente, con acompañamiento en todo el proceso, brindando información clara, sencilla y oportuna que genere tranquilidad y confianza.